¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a hablar de algo que a mí la verdad me resulta gracioso. Tras el empate ayer del Barcelona frente al Granada, no paro de ver gente llorando por el tema arbitral, gente de la bancada culé diciendo que se están cargando la liga y que claro, las ayuditas arbitrales que le dan al Real Madrid y que el Barça pobrecito que está siendo perjudicado. O sea, esto es para reírse y darles de comer aparte. ¿Por qué? Porque manda narices que puedan hablar después de que precisamente la liga, si ya básicamente ha perdido todo su prestigio, ha sido por cosas como que el Barça ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. O sea, el Barça, el mismo club, que le dan ayuditas con los palancazos, que cambian las normativas para que el Barça pueda seguir fichando a pesar de estar en la ruina y ayudas por todos lados, se atrevan tan siquiera a hablar de que si la liga se la están cargando, que si el fútbol también se lo están cargando y que se atrevan a hablar también de los árbitros. O sea, esto es para darles de comer aparte. Primero, una cosa. Tanto que hablan de lo de Ferran Torres, el gol anulado y demás. Habrá que decirles que al Real Madrid también le anularon un gol de Rudiger. ¿Vale? O sea, en el derbi, perdón, anularon el gol por la posición de Rudiger. Exactamente igual que lo de Ferran Torres. Por lo tanto, no estáis para quejaros. Los lloros masivos que estáis ahora lanzando son básicamente desde el dolor por no aceptar que al Barça ya se le acaba el cuento, se le acaba el humo. Y esta película ya nos la conocemos. Cada vez que el Barça empieza bien, cada vez que empieza la temporada, intentan vender por todos los costados un Barça ilusionante, un Barça que juega bien al fútbol, pero que en realidad se lo creen ellos porque el Barça no juega bien al fútbol, y que el Madrid, por supuesto, todo mal. ¿Qué pasa? Que se acaba el humo y se viene la realidad evidente. Que no jugáis a nada. Que no sois tan buenos como presumís. Que no sois básicamente un equipo que pueda dar lecciones futbolísticas. Porque siempre vais a cometer el mismo error y de ahí no salís. Tenéis por ejemplo a Xavi diciendo que no vale ganar, solo hay que ganar jugando bien. Un discurso barato que no se lo cree nadie, porque el Barça cuando muchas veces ha ganado, no ha jugado bien. Esa es la pantomima que venden como un estilo, pero un estilo que con Xavi eso ya no existe. La pantomima y el palabrerío barato del que siempre digo, a Xavi se le perdona todo. A Xavi se le da un crédito interminable. A Xavi, por ser Xavi, se le ha intentado elevar, pero no da resultados. No si es que han ganado una liga. Ya, un club como el Barça, después de años haciendo el ridículo, Dios mío, se ponen a celebrarlo por todo lo alto una liga. Para que veáis la diferencia con el Real Madrid. Ancelotti, que ha ganado Champions, ha ganado Liga, la Supercopa de Europa, Mundialito, y en un año, pues, que no ha hecho una buena liga, pero que sin embargo ha llegado a semifinales de Champions, aunque haya perdido mal frente al Manchester City. Pero te ha ganado una Copa del Rey. En el Real Madrid somos muy críticos y exigentes, y muchos a Ancelotti lo hemos criticado. Para que espabile. Porque en el Real Madrid solo vale ganar. Y fijaros que se vendía crisis en el Real Madrid, que Ancelotti todo mal, que el Madrid juega mal, y el Madrid líder, el Madrid líder en fase de grupo de Champions también, y el Madrid está jugando mejor al fútbol que el Barça, guste o no guste. Que el Madrid puede mejorar, totalmente. El Madrid, claro que puede mejorar y mucho, pero es que desde Camp Barça vendían que este Barça, ilusionante, que muchos ya decían que este Barça podía optar al sextete. Yo de verdad, mientras la bancada culé, sigan creyéndose y autoengañándose, creyéndose que este Barça es imparable, que juega bien al fútbol, que la chavineta existe, de verdad, Xavi, quédate, si estamos contentos. Un entrenador que tiene el récord de ridículos europeos, en tiempo récord. Y venían dando lecciones de cómo juega el Barcelona de Xavi. Ahora la excusa son los lloros masivos por el tema arbitral. Manda narices que estéis para hablar de robos vosotros, precisamente. ¿Sabéis qué es lo que pasa con todo esto? Que no se dan cuenta de su error. No se dan cuenta que el Barça, lo que vende es humo. Los fichajes ilusionantes de los que tanto, hablan, son parches. Y son parches, a base también, por supuesto, de palancazos, de jugadores que ya se le han acabado el contrato, cesiones. Eso es, precisamente, o supuestamente, el proyecto tan ilusionante de Can Barça. Yo, de verdad, ahora que vayan llorando por los árbitros, que ya se os ha acabado el cuentito de dar lecciones futbolísticas, el cuentito de cada temporada intentar vender el mismo humo barato. Que no podéis hablar de los árbitros. No es que no podéis, es que no debéis. Debéis taparos un poco. No es que se están cargando el fútbol. El fútbol, por cosas como las que hace el Barça, son las que se están cargando el fútbol. No tenéis derecho a hablar de árbitros. No tenéis derecho a hablar de ayudas cuando recibís ayudas por todas partes, hasta para fichar, hasta para que os permitan de todo a pesar de estar en la ruina. No podéis hablar, porque precisamente sois los que tenéis que estar más agradecidos por todo lo que se os deja hacer. Ahora a llorar a la llorería, porque no vais a aceptar nunca, aunque volváis a hacer el ridículo. Por la Champions, daréis crédito, habláis de exigencia de un club grande, pero os intentáis autoengañar con palabrerío barato en vuestro mundo de Enardia. La dura realidad es que el Madrid, ese Madrid que se estaba vendiendo una crisis cuando perdió frente al Atlético de Madrid, ese Madrid que por no fichar un 9 o por no llegar en papeo se estaba irriendo todos porque el Madrid no tenía plantilla para afrontar la temporada, líder y jugando mejor al fútbol que el Barça de los palancazos, el Barça de Negreira y el Barça de la Chavineta. En fin. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto, gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.